1, 2, 3, 4 Como en cada mañana Me despierto en tus brazos Y desnudo en pedazos Parte de ti Como en cada mañana Me despierto pensando en mí Descifrando el misterio Porque desistí Como en cada mañana Siento niños cantando Hombres, mujeres andando Por un camino de sueños Siento que cada mañana Yo debo gritar Doy gracias a la vida Por verla pasar Hoy que mamá Tú lo ves Como en cada mañana Me despierto pensando en ti Desnudando tu cuerpo Bien dentro de mí Bien dentro de mí Como en cada mañana Me despierto pensando así Descifrando el misterio Porque desistí Porque desistí Como en cada mañana Siento niños cantando Hombres, mujeres andando Por un camino de sueños Siento que cada mañana Siento que cada mañana Yo debo gritar Doy gracias a la vida Por verla pasar Oye mamá Oye mamá Tú lo ves Baila, baila conmigo Pa' que tú veas Pa' que tú veas Pa' que tú veas Mi niña Lo que yo te digo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Pa' que tú veas Muchacha Lo que yo te digo Baila, baila conmigo Pa' que tú veas Muchacha Lo que yo te digo Como en cada mañana Siento niños cantando Hombres, mujeres andando Por un camino de sueños Siento que cada mañana Yo debo gritar Doy gracias a la vida Por verla pasar Oye mamá Tú lo ves Baila, baila conmigo 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 ¡Salud!